Sí, profesora. Lo que diga, profesora. Usted manda, profesora. No te burles. Si no me burlo, es que estoy contento. Macho, te puedo contar un secreto. ¿Qué secreto? Acabo de ver a Gema entrando en el dormitorio de Rubén. ¿Qué me dice? Y me he encontrado un aire a Penélope Cruz. ¿Un aire? Habrá sido un eructo. Porque me siento como un niño ignorante teniendo las clases. Ah, qué tontería. Para tu tranquilidad te diré que yo desconozco muchas palabras de mi propio idioma. ¿Ha venido Gonzalo hoy? No, no, creo que hoy no viene. Pues entonces no me digan más. Yo creo que la chica del tiempo ya se ha decidido a meterse en la habitación del anticiclón para tener con él una borrasca en la zona del Cantabrio. Abre una barrita de pan y le pones un poquito de aceite a López Guardiola. Ay, ay, madre, si yo tuviera 20 años. Pues estarías jodido sin un euro y en casa tus padres viviendo. ¿Qué es castrense? Eh, castrense lo mismo que militar. ¿Y por qué no lo dicen militar para que lo entendamos todos? Porque castrense lo entendemos todos. Yo no. Figaro, Figaro, no voy a permitir que dejes de engordar. Me parece sorprendente que emitiendo unos sonidos seamos capaces de entendernos los seres humanos. Es algo fascinante. Me entran unas ganas enormes de besarte. ¿Y dónde te agarrabas, eh? Pues no sé, la cintura, supongo. ¿Y la tiene dura? Pues no sé, no se la he visto. Oye, ¿has visto mis zapatillas de Mickey Mouse? Se las habrá comido el ratón. A veces os envío los que tenéis pareja. Repite eso y te meto el mocho hasta el hígado, chaval. Debajo un botón, tontón, del señor Martín. ¡Ah! Qué bonita la canción. ¿Cuándo fue la última vez que te vacunaste del moquillo? Pero, 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 ¿no has oído? ¡Haz algo! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Qué pasa? Tu madre me dijo que te encantaba esa canción. Sí, cuando tenía tres años. Joder, es que no doy una. ¿Ahora le tienes simpatía a los perros? Hombre, es que si no fuera así, no llevaría toda una vida casada contigo. ¡Ah! Y eres tú, eres tú, la chica con la que flipé. Y eres tú, y eres tú, y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado, ya me supo convencer. Esos ojos azules, lentillas de palo, una ilusión, tu boquita piñón. Me supo dar razón. La rubia imperfecta de mi corazón. La rubia imperfecta de mi corazón. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú y a la que siempre desee. Eres tú, eres tú, eres tú, la chica con la que flipé. Eres tú, eres tú y esta vez yo que sé. No eres tú, no eres tú, la chica con la que flipé. Y no eres tú, no eres tú, no eres tú. Y a la que siempre es por riqueza. Eres tú, no eres tú, la chica con la que flipé. ¿Para acá? ¿Qué haces ahí? Ojeando una revista antes de disponerme a dormir. Ya, ya lo veo. Entonces, ¿para qué preguntas? Para saber qué coño haces en mi lado. ¿Y por qué es ese tu lado? ¿Lo has patentado, lo has comprado, te han dado la exclusiva? No, nada de eso. Simplemente llevo durmiendo 45 años de mi vida en ese lado. Ay, siempre ha sido muy rutinario. Bueno, yo soy como me da la gana. Además, eres muy fino, contestando. Bueno, pues este es mi lado y punto. Pues esta noche cambiamos y punto. ¿Y eso a santo de qué? De pronto me ha apetecido tener nuevas sensaciones en la cama. Y como tú no me las das, me he dicho a mí misma. Paca, hoy toca cambio. Y aquí estoy. Pues hala, ya te puedes ir cambiando a tu lado, porque luego me lo dejas caldorro y a mí me da asco. No hay problema. Te acuestas en este lado y así estás más cerca del baño, por si te da un apretón. A mí no me da nada. Y pienso dormir en mi sitio. ¿En tu sitio? Pero si no tenemos vertedero. ¿Ves cómo eres tonto? Paca, que no está el horno para bollos, ¿eh? Bueno, pues hazmos gigones, que están más ricos. Pero bueno, ¿a qué viene esa chorrada? Mira que me estoy empezando a enfriar. Uy, pues ya va corriendo a la funeraria, ¿eh? Porque eso es rigor mortis. Y luego es muy difícil meterte en la caja. Ay, madre, eso no tiene ninguna gracia. No me apetece en nada tus bromas. Es que no estoy bromeando. ¿Ah, no? Entonces, ¿a qué viene esa chorrada? Llevamos 45 años viviendo juntos y no has introducido ninguna novedad en esta cama. Así que... No hay ningún problema. Mañana mismo te meto aquí una chavalita de 20 años que conocí el otro día en internet. Pues estupendo. Seguro que me lo paso mejor con ella que contigo. Bueno, eso si no te caes encima y las asfixias con tu humanidad. Venga, anda, venga. Venga, vete a tu lado, que me estoy empezando a calentar, ¿eh? Antes tenía su río y ahora calor. Te está durando la menopausia más que a mí. Ay, cómo se nota que eres una ignorante. En los hombres se llama andropausia. Y a mí todavía no me ha llegado. Sí, hombre, seguro. Está esperando a que hagas la primera comunión. Ay, madre, venga, paca, vete a tu lado. Este es mi lado. De eso nada. Este es el mío de toda la vida de Dios. Amén. Además, ¿a ti qué más queda dormir en un lado que en otro? Quiero saber qué tal se duerme en este. Y además, ¿por qué te has puesto tan burrico? Pues se duerme igual. ¿Cómo se va a dormir idéntico? Mira que sandé. Y si se duerme igual, ¿qué más te da a ti? El caso es decirme siempre que no. Pues sí me da, porque yo estoy acostumbrado a dormir en este lado, palmafa. Venga, métete ya en la cama. Verás que bien se duerme aquí. Y que conste que te habla la voz de la experiencia. Uy, es que me pones de los nervios, ¿eh? Bueno, pues cálmate, que eso produce caspa y me da mucho asco. ¿Quieres que me vaya a un hotel? Vete donde quieras. ¡Chiquitín! ¡Coño! Te digo que me voy y te quedas tan pancha. ¿Y qué culpa tengo yo de que te quieras ir teniendo esta cama tan hermosa? No puedo dormir ahí, pata. Si no me acuesto en mi lado, extraño la cama y no pego ojo. Eso es lo que me pasa a mí cuando no pego ojo. Que te veo a mi lado y extraño la cama. Hay que ver, ¿eh? Somos almas gemelas. ¡Y una mierda! Anda, anda. Métete en la cama y apaga la luz. ¡Grosero! Dejase todo. ¿Cómo estará un lado de otro? Bueno, ya vale, ¿no? Nada, que no lo consigo. ¿Pero te quieres estar quieto? Que aquí no hay quien duerma. ¿Tú quieres nuevas sensaciones? Pues vale, te voy a hacer el amor. Y ya me las ingeniaré para que flipes en colores. Prefiero hacerte la puñeta y dormir en este lado. Que es más divertido y duro más. Que sueñes con los angelitos, mi amor. Por ahí. Ya estamos con otro de los numeritos de Gonzalo. Claro, seguirá enfadado por lo del desayuno de esta mañana. Y ni aparece ni llama. Y si hay algo que me fastidia es estar aquí esperando como un imbécil. Prefiero tener una bronca. Es lo malo de que tu novio viva todavía con sus padres. O con su madre, que es aún peor. Gonzalo. Este es el buzón de voz de Gonzalo. En este momento está cabreado o fuera de cobertura. Si piensas seguir cachondeándote de él, no dejes ningún mensaje. Porque se está buscando la vida por ahí. ¡Piii! Gonzalo, deja de hacer el imbécil que soy yo. Si quieres repetir la llamada, pulsa uno. Si quieres que te pongan con atención al cornudo, pulsa dos. Si quieres dejar un mensaje, pulsa asterisco y que él te conteste cuando le salga de los pelendenjes. ¿Quieres jugar, eh? Pues yo también. Rubén, por favor, estate quieto y déjame que no vivimos solos. ¿Ya se te ha metido el cabrón ese ahí? Gonzalo, soy Gemma. Cuando escuches este mensaje, llámame A y cambia esa chorrada de mensaje que es larguísimo. Gemma, Gemma, que soy yo. Cada día me parezco más a paca. Será contagioso. Sí. ¿Me has cortado? ¿No oías que era yo? ¿Ricky? No, no soy Ricky, soy Gonzalo. Ah, hola. Uf, qué locura de teléfono. ¿Te acabo de dejar un mensaje de voz? Ya lo he escuchado. ¿Qué hace Rubén en tu dormitorio? ¿Rubén? ¿Qué dices si estoy sola? Mientes. Hace un momento te he oído hablar con él. Anda, pero ¿no era el contestador? Era yo. Entonces, ¿todas esas estupideces me las decías tú? Sí, porque estoy cabreado. ¿Y me llamas porque se te ha pasado el cabreo o para que te vuelva a cortar? No cambies de tema y dime qué hace Rubén ahí. Si estuvieras aquí, podrías comprobar que estoy sola. ¿Y entonces para qué finges hablar con él? Para que dejases de hacer de tu propio buzón de voz. Muy graciosa. Pues que sepas que sigo cabreado. ¿Ah, sí? Pues que te den. Oye, que aunque esté enfadado puedo seguir hablando. Gemma, ¿me ha cortado? ¿Qué quieres ahora? ¿A ti te parece normal lo que me haces? Lo que me parece es que debería mandarte a hacer puñetas definitivamente. Pero como el amor es ciego y un poquito gilipollas, aquí estoy, pegada al puto móvil. ¿Pero a qué viene ahora este chorreo? A tus cabreos, a tus celos, a tus juegos. Yo no tengo la culpa. En esa maldita casa lo dicen todos. ¿Qué dicen? Que Robben y tú hacéis mejor pareja. ¿Te olvidas de lo principal? Sí, que es más cachas que yo y se pasa todo el día pegado a ti. No, te olvidas de mi opinión. ¿Ah? ¿Y cuál es tu opinión? Que aunque eres bastante memo, al que quiero es a ti. Júramelo. No me gusta jurar ni lo creo necesario. ¿Lo ves? No lo juras porque lo dices por decir. Vale, lo juro. Gracias, mi amor. Ahora puedo dormir tranquilo. Ah, ¿que pensabas irte a dormir? No, si quieres podemos seguir hablando. Para hablar tenemos toda la vida. ¿Entonces? A veces pareces tonto, ¿eh? Quiero que vengas ahora mismo y que me hagas el amor como si volvieses de estar en una isla desierta tres años. ¿Y cómo consigo barba y suciedad de tres años? Bueno, te ha dado tiempo a lavarte y afeitarte para ir a ver a la mujer que más amas en el mundo. ¿Y eso no puede esperar a mañana? ¿Tras tres años de naufragio? Es que no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo el dinero para pagar a Paca. Tranquilo, que debes de estar ya dormida y yo ya sé desconectar la alarma. Me haces una llamada perdida y yo te abro, ¿vale? Como nos pille, nos machaca. Que enfadada da mucho miedo. ¿Estás poniéndome pretextos? No, no. ¿Entonces? Es que ya sabes que mi madre me montó en pollos y se entera que salgo después de la una. O estás aquí antes de media hora o le pido a Rubén que me enseñe las nuevas técnicas de sexo tántrico. Eres una cabrona. Ni se te ocurra decirle nada, que estoy ahí en 20 minutos. Muy bien. Empieza la cuenta atrás. ¿Qué haces? Esperándote. ¿Ahí de pie? Si es que no sé cómo acertar, paloma. Que si me acuesto antes que tú, temo que me veas como un vago porque tú eres la que llega cansada. Bueno, pero tampoco hay que exagerar. Mira, yo prefiero que te acuestes cuando sea y que te levantes a las 6 de la mañana, pues para prepararme el desayuno, para dejarme colocadita la ropa que me tengo que llevar a la clínica con el uniforme, que haga la lista del súper, que prepare la ropa que hay que llevar al tinte, que me recoja los zapatos y esos azulones que dejé en el zapatero para ponerle la suela antidelizante. Y que recogas esto de correo. ¿Qué es esto? Ah, pues un paquete que envía la tía Lucinda. ¿Quién? ¿La tía Lucinda? ¿Quién es esa? Que sí, hombre, que la conoces. Acuérdate, que vino a la boda. Joder, paloma, de eso hace 18 años, hija. Y había 236 invitados que yo no conocía. Bueno, ¿y yo qué culpa tengo que tú seas casi huérfano? No, casi huérfano no. Lo que pasa es que en mi familia somos todos normales, no somos una panda de gorrones. ¿Qué estás llamando gorrones a mis familiares? Paloma, por Dios. Si hubo primos que no conocía ni tú ni nadie. Bueno, porque tengo una familia muy prolífica. ¿No ves que la luz eléctrica no llegó al pueblo hasta el 78? Claro, y en cuanto se oscurecía, os ponéis a darle que te pego, hay tos con todos. Claro, no me extraña que tu familia haya tipos raros de mezclaros entre vosotros. Eso les pasa a los reyes. ¿A qué te refieres? Paloma, a oscuras y como vivíais en el pueblo, que la vida se hacía en la cocina al no haber habitaciones individuales, pues ahí lo más normal es que dejaras embarazada a la vaca pensando que era la tía Lucinda. No, es imposible porque es soltera. Ah, ¿y qué nos manda? ¿El ajuar que no pudo utilizar ella? Pues no sé, me imagino que como se habrá enterado de que estás en el paro, enviará rosquillas o algo así. ¿Qué pasa? ¿Que en el pueblo también lo saben? Oye, si te parece, lo publicamos en el Marca, a ver si Cristiano Ronaldo se apiada de mí y me regala los calzoncillos que utilizó en la final de la Copa del Rey contra el Barça, para que los pueda subastar. Fernando, cariño, no te enfades. Si hoy en día no es ningún descrédito estar sin trabajo. Pues claro que no. Bueno, a lo mejor el descrédito es tardar tanto tiempo en encontrar otro. Ya tuviste que darme la patadita en el cielo la boca. Vamos a ver, cariño, pero si yo lo hago por tu bien, yo sé que estando aquí en casa sin hacer nada no eres feliz. ¿Cómo que sin hacer nada? Pero si aguantar a tu madre es peor que estar haciendo trabajos forzados. Bueno, pues por eso precisamente es mejor para ti, para mí, para mi madre y para nuestra vida conyugal que estés ocupado. Claro, y tú vas y me conviertes de un plumazo en mensajero, en el chico en los recaos. Que no, Nandín. ¿Cómo me ha llamado? Nandín. ¿Quién es Nandín? Tu cariño mío. Yo soy Nandín. De Fernando Nando y de Nando Nandín. Es un apelativo cariñoso. Pues a mí no me gusta. Pasa el nombre de un enano de dibujos animados. Bueno, pues yo creo que tenemos que cambiar nuestro sistema de comunicación. Ah, ¿y qué sugieres? ¿Señales de humo o palomas mensajeras? Mira, es que lo he estado pensando y yo me siento muy culpable. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vamos a hacer el amor? No. ¿No? No, digo, sí. Bueno, pero más adelante. Me refiero a que ahora que ya sabemos que nos queremos con locura y que queremos estar el resto de nuestra vida y hasta que la muerte nos separe juntos... Ah, ¿eso es lo que queremos? Joder, pero yo no me había dado cuenta. No, sí, claro. Pues entonces tenemos que cambiar de estrategia. Así que, cariño, prepárate que te vas a enterar de lo que vale un peine. ¡Hoy me chico, chín, 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 chín! Y Nandín. Nandín, y dale. ¡Joder! Paca, mañana tengo que trabajar y aquí no puedo dormir, coño. Ay, sí. Pero a ti qué más te da el lao. Si duermes unas siestas de cinco horas y luego por la noche duermes poco y mal. Anda, anda, coño. Pero se está dormida profundamente. A ver si es verdad y la culpa la va a tener el lao. Ah, no, 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 ni hablar. Yo tengo que recuperar mi sitio. Porque esta lo mismo se acostumbra y lo que te cuento. Venga, hombre, vamos, ni hablar. Ay, joder, con esta no hay quien pueda. Ay, pero si la misma noche de boda no la pude coger en brazos. Que acabó ella metiéndome en la habitación a mí. Ay, pero ¿qué haces, pervertido? ¿Intentas violarme? Eso no sería perversión, Paca. Eso sería demencia senil. No me toques, no me toques, que llamo a Rubén. Hombre, mira, qué buena idea. A lo mejor así entre los dos podemos empujarte a tu lado, ¿eh? ¿Y para eso me despiertas? Joder, es que no podía dormir y tú roncas como una morsa. Perdona, pero yo no ronco. No, tú no roncas, tú ruges. Además, Paca, yo tengo que trabajar y si no duermo no rindo. Pues vete al sofá, a mí que me cuentas. Este lado es mío, 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 mío. Pero, coño, ¿a qué viene esa perra ahora? Porque aquí duermo divinamente. Y además veo el vestidor, que es más bonito. Paca, que ya es muy tarde y no estoy para juegos. ¿Qué más dará un lado que el otro, coño? En eso tienes toda la razón. Así que ocupa tu sitio, no sea cosa que me ponga yo en todo el medio y luego no tengas dónde meterte. Paca, te recuerdo que esta casa, con el dormitorio incluido, es de mi propiedad, ¿eh? Solo el 50%. Acuérdate, son bienes gananciales. Bueno, vale, vale, lo que tú quieras. Una noche tú y otra noche yo. A ver si así me voy acostumbrando. Acepto. Bien. Pero como tú ya has dormido aquí 45 años, los próximos 45 me toca a mí. ¡Y una leche! Pero si el rato se te ha ocurrido a ti. Es que dentro de 45 años estaremos muertos. Bueno, estarás tú, porque yo no pienso. Mujer. Vale, gana. Escucha. ¿Qué? ¿No oyes nada? Sí, tu aparato digestivo, pero ya estoy acostumbrado. Alguien ha entrado en casa. Tranquila, que si buscan algo de valor a ti ni te tocan. No seas pardillo. Ese es Gonzalo. A la hora de la cena no estaba. ¿Y qué? Pues que ha venido a escasearme el casquete. Venga, paca, no sean miserables. Y deja tranquila a los chavales. Como sea él, me presento en el cuarto con la escopeta y se van a enterar de lo que es un coitus interrumpidus. Hay que joderse. Interruptus, paca. Se dice interruptus. ¿Y tú qué sabes si no dominas el español? Buah. ¿Qué haces? ¿No vas a cobrarles? Mañana. ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Y si se te escapa antes de que te despiertes? Calla, pesado. Ese no se me escapa. ¿A ti qué te va a hacer? 25 euros más o menos. Si eso te lo gastas tú en el bingo, en un pispás. Coño, el bingo. Esta noche me va a pagar 40 por albevasía, nocturnidad y estafa. ¡Ah! Paca, ¿pero a dónde vas con eso? A jugar un partido de golf. Tú sigue durmiendo. De golf, con un bate de golf. ¡Cojonudo! ¡Ay, ay! La fuerza del bingo es increíble, ¿eh? Pero ¿cómo no se me ocurriría antes? Lo que no sé es lo que va a pasar cuando venga. Pero no cedo mi lado por nada del mundo. Vamos. Si es necesario, me clavo los pies a este lado, pero por ahí no paso, ¿eh? Lo siento por el pobre chaval que va a pagar el revolcón más caro de su vida y encima con públicos, ¿eh? Porque esta es capaz de entrar en el peor momento. Hay que ver lo que es el dinero, ¿eh? Ha sido mencionar la pasta y ha salido de la cama más disparada que Alonso de la parrilla cuando está de los últimos. Coño, se me olvidaba, por si las moscas no sea que me pille dormido. No, 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 no. Y no me dejas respirar. ¿Y para qué tienes la nariz? Para olerte mejor. ¿Qué te van a oír? Mira que eres joyina, ¿eh? Si quieres, monte un pollo, pero no tengo ni un euro. Y ya sabes que en la sargento no nos pasa ni una. Más morbo, en silencio y sin pagar. ¿Has oído eso? Solo oigo los latidos de tu corazón. Es verdad, pero ¿por qué se me acelera cuando escucho los pasos de paca? Creí que era por mis besos. Esos me provocan otro tipo de latidos. Huele a carne fresca. Este es capaz de haberse duchado aquí. Pues le va a costar 10 euros de agua caliente. ¡Otra vez! ¿Otra vez qué? He oído pasos de pantuflas. Gonzalo, concéntrate o si no esto en vez de un coitos interruptus va a ser uno tartamudus. Vale. Ver y si nos pilla. He echado el pestillo. Eso le cabrea todavía más. Pero tiene que llamar. Vamos, Gonzalo. Si para qué estará ahí feliz roncando con su venito. Es verdad. Y tampoco estamos haciendo nada malo, ¿no? Claro que no. Solo la estamos horreneando 25 euros y pasándolo genial. Si los tuvieras, sería capaz de dárselos para que nos viera a disfrutar. ¿Paca mirando? Tampoco te pases, ¿eh? ¿Cómo no? No. ¡Ajá! ¡Os pillé! ¿Ves cómo eres? ¿Yo por qué? Ya te he oído. Pero si hace un momento me estabas llamando gallina. ¡Ay, coño! ¡Qué daño me he hecho! ¡Gema! ¡Gema! ¡Corre, escóndete! ¡Gema! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Vántete dentro de la cama! ¡Corre, corre! ¡Gema! 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 ¡Abre la puerta! ¡Sé que estás ahí! ¡Gema! ¡Claro que estoy! Yo vivo aquí, Paca, ¿recuerdas? Sí, pero con un fijo discontinuo. Que si no paga, no moja. ¿Ha dicho que si no pago, no mojo? Con todas las letras. ¿Será guarra la tía? Parece la dueña de una casa de putas. ¿Qué quieres decir? ¿Eh? ¿Que habla fatal? Como si tú me recitases poemas. ¡Abre! ¡O echo la puerta abajo! Es verdad, pero ¿qué hacemos haciendo el ridículo? Pues el ridículo. Vaya pregunta. Pero si ella no nos puede ver hasta que no hablamos el pestillo. Estoy armada y me están empezando a doler los pies. ¿Qué tiene que ver que estoy armada con el dolor de pies? A ver si me vio y nos quiere descuartizar con un cuchillo jamonero. No digas tonterías. Anda, métete debajo de la cama. Venga. Voy. Aquí no, que puy. Esta cama está llena de mierda. Tío, es que yo trabajo. Venga, métete en el armario. Coño, ni que paga fuera tu marido. No, es peor. Porque esta nos cobra y además nos puede echar en cualquier momento. Pues a lo mejor no sería un favor. ¡Al armario! ¡Al armario! ¿Qué está pasando ahí? No pasa nada. Y no grites, que vas a despertar a todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Quién? Tu semental estafador. Paca, no tienes ningún derecho a despertarme y entrar en mi cuarto con un palo como si estuviésemos en una checa. Ah, has dicho estuviéramos. ¿Dónde está Gonzalo? Con su madre, supongo. Entonces es con Rubén, con quien te lo estás montando. Y a ese no le he puesto tarifa. ¿Dónde está? Qué pesada que estoy sola y además mañana madrugo. Estoy segura de que me engañas. Y dale. Fernando, para, para, para ya, basta. Espérate, un segundito. ¿Vale? Perdona, por favor, déjame intentarlo otra vez. Anda, Paloma. Fernando, pero no te das cuenta que no puede ser, que es imposible, que no. Dame unos segundos de respiro, joder, que yo me vengo arriba y lo intentamos otra vez. Fernando, Fernando, deja de meterme en mano, que no, que no, que yo me salgo. Paloma, joder, por favor, si es que, ¿sabes qué pasa? Que el chorro este de la alcachofa sale a toda leche disparado, joder. Si casi me la arranca. Pero los mismos chorros me caían a mí y a mí no me han arrancado nada. Claro, porque tú no tienes nada que arrancar. Pero si no pasa nada, cielo, tranquilízate, amor mío. No vamos a hacer un dramita de todo esto, ¿verdad que no? Si somos de la segunda generación de la posguerra. Y eso se nota, vida mía, sobre todo en los hombres. Oye, que te recuerdo que yo soy muy macho, ¿eh? Lo que pasa que una mala tarde la tiene cualquiera. Claro, cielo, pero ya no es de tarde, ya es casi de madrugada. Con lo gustito que estábamos en la cama, joder. Si te hubieras quedado dormida como siempre, pues no hubiera pasado, pero nada. Mira, te prometí que íbamos a tener un cambio del 100%. Y tendremos que hacer un esfuerzo constante y común en nuestra comunicación. ¿Mandy? Ah, claro. Y el cambio ha sido montárnoslo aquí, en una ducha enana y vieja, con el agua saliendo disparada y clavándose en todas partes. ¿Renovarse o morir? Sí, pero es que ahí dentro, mientras tú te renovabas, yo casi me muero. Reconoce que eres un poquito cagoncete. ¿Qué cagoncete? Pero si yo soy el tío más echado para adelante que hay en el planeta. ¿Echado para adelante, cariño? Pero si el día que nos casamos, cuando te dijo el cura eso de la salud y la enfermedad, etcétera, 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 hasta que la muerte nos separe. Tú en vez de decir si quiero, dijiste, si usted lo dice. Porque a mí los curas me imponen mucho respeto. A ti te impone todo. Pero un poco. Paca, ya has visto que estoy sola, así que, por favor, si no te importa. ¡Acha! Jesús. Gracias. ¿Estás acatarrada? Quizás un poco, sí. ¡Acha! Eso te pasa por estar todo el día en pelotas. ¡Acha! ¡Acha! Pues sí, me he debido a acatarrar. Como el primero, ninguno, guapa. ¿Pero tú te crees que yo me chupo el dedo? Así que este es el catarro, ¿no? Anda, coño, pero si estoy en el cuarto de Gema. Yo creía que esto era un ascensor. Sí, el del corte inglés. Y esta es la planta de los casquetes. Afloja la pasta si no quieres que te tire tal y como estás por la escalera. A esas horas los bancos están cerrados y no hacemos transacciones grandes hasta que no abre la bolsa de Nueva York. Oye, bonita, no te cachondees a ver si os tiro a la calle a los dos. Con lo que te gusta el dinero y lo bien que te cae Rubén, me extraña. ¿Qué tiene que ver Rubén en esto? Tengo bastante influencia. Sí, claro. Dos tetas y menos de 30 años. Ya me lo dirás cuando tengas en cuenta. ¿Y tú qué influencia tienes sobre Rubén? Las tetas, imbécil. ¿O es que no escuchas? Calla, idiota. No ves que te estoy salvando el culo. ¿El culo está en peligro? Tú sabrás si lo estás subastando. El dinero, venga. ¿Tienes cambio de 500? Pero ¿dónde tienes todo el cajero automático? Es muy tarde, Paca. ¿Ya arreglaremos cuentas a fin de mes? De eso nada. Que hay muertes repentinas. ¿Y si te vas a morir? ¿Para qué tanta presa? Yo no, semental. Tú. Las mujeres vivimos mucho más que vosotros. Y además nos morimos cuando nos da la gana. Estate tranquila. Tú apuntas las visitas y cuando te paguemos el alquiler, pues yo te pago los... ¿Los revolcones? Los extras. Este cuenta por tres, porque me lo quería chorizar. Eso lo hablaremos cuando cerremos cuentas. Y tú tápate, que tanta fero mona loca te va a enfermar. Cariño, ¡ah, ah, ah! Rascame un poquito la espalda. ¿Por ahí, por detrás? ¿Por aquí, por detrás? Sí. ¿Y por delante qué te hago? Pintarme las uñas, que con la mano izquierda se me da fatal. Venga, Paloma, coño, por favor, que sabes que yo soy de secano. Joder, dame otra oportunidad, que esta vez no fallo, te lo juro. Cuando llegue del trabajo, lo haremos sobre la mesa de la cocina. Estará llena de harina y de masa a hacer croquetas. Extendidas sobre toda ella. ¿Me pide encima? No. Porque como yo ahora soy la que corta el bacalao, tú estarás en mandil y pantuflas preparando la cena. Entonces yo llegaré y te diré... Hola, muñeco. Ya estoy en casa, quítate el mandil que te voy a poner mirando vacuenca sin anestesia ni nada. ¿O está completamente chiflada o se está quedando conmigo? Porque ha sido lo más conservador que ha parido madre. Vamos, los cinco primeros años tuvimos que hacerlo a oscuras y ella con el camisón puesto. Y después te arrancaré el pantalón a dentelladas. Y te violaré. Y te rebozaré sobre la harina como si fueses una albondiguilla. Bueno, pero todo eso tiene que ser con la luz apagada y amordazado. Porque como lo estamos haciendo en la cocina, nos puede pillar alguien. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. A mí es que, Paloma, el rollo croqueta no me va. ¿Por qué no probamos así en plan filete poco hecho? O sea... Vuelta y vuelta. No, no, no. Porque eso es más vulgar. Eso lo dejamos para cuando tú tengas trabajo, ¿eh? Que estemos más en igualdad de condiciones. A ver, vuelta y vuelta es como lo de... Tanto monta, monta, tanto Paloma como Fernando. ¡A la cama! ¡Anda! ¿Será cabrón? Este me ha perdido el respeto. Ha perdido el pelo, el sex appeal y la jubilación anticipada. Pero este no vuelve a dormir en este lado como yo me llamo Paca. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¡Ay, madre! ¡Ay, ay! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Oé, oé! Pero qué haces, Paca, que hasta tú te has vuelto loca, coño, que vas a despertar a toda la casa, hombre. Con despertarte a ti, tengo suficiente. Joder, ¿sabes qué? Un susto hace en mitad de un sueño. ¿Me puede provocar un infarto? Claro, por eso lo hago. Pues puedes pasarte el resto de tu miserable vida en la cárcel, ¿eh? Pero qué va, si tú el corazón no lo tienes mal, solo chuchurrío, como el resto de tus vísceras, es como si te pusieran un marcapasos audiovisual. Completamente chalada, coño. ¿Dónde está lo audiovisual? Pues que al oír el ruido, abrís los ojos y me ves audiovisual. Y ponte contento, que ha ganado tu equipo. Coño, ¿qué equipo? Pero de qué hablas, si son las tres de la mañana. ¿De qué equipo eres? Eso lo debes de saber tú, que me acabas de decir que ha ganado. Pues claro que lo sé, pero quería saber si lo recordabas tú, porque a tu edad lo primero que se pierde es la memoria. ¿Me dices? Yo no he perdido nada. Pues te equivocas, porque si no ahora recordarías que tu sitio es ese. De eso nada, paca. Mi sitio ha sido y será este. Y ya te puedes ir trasladando, porque si no te voy a denunciar por acoso psicológico y por no dejarme dormir. ¿No te vas a cambiar? Ni muerto. Pues atente a las consecuencias. ¡Benito! ¡Benito, Benito! ¡Por Dios, despierta! ¡Sal de la cama! ¡Corre, corre! ¡Ay, sal! ¡Que te pica, que te pica, que te pica! ¡Sal de la cama! ¿Pero qué haces? ¡Sal de la cama! ¡Ten cuidado! ¡A ver si me vas a desgraciar, eh! ¡Ay, mírala, mírala, mírala! ¿Qué es lo que tengo que mirar? ¡La viuda negra, la viuda negra! Venga, paca, que a ti te tengo ya muy vista y no eres viuda, coño. Pero si digo la tarántula, la tarántula venenosa, la de la selva, la peluda, la negra, mírala, 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 que te pica, esa picadura mortal. ¡Qué, chica, que no estamos en la selva amazónica! ¡Ay! Pues precisamente por eso, al no encontrarse en su hábitat natural, se ponen más nerviosas y de mala leche. ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos a ver, a ver, vamos a ver, aquí no hay nada, aquí, a ver dónde está, a ver, ¿dónde está? Por ahí, por ahí estaba, y es gorda, peluda, Dios mío, de mi vida, ¡ay! ¡Joder, con la tarántula! Ay, mira, a ver, por aquí, seguramente iba a tu cuello. Aquí. A ver, ¿la ves? Pues no, pues no veo nada, tampoco, aquí veo nada. Pues búscala, búscala bien, por favor, búscala. Ya la estoy buscando, pero no la veo. Mira, a ver, por aquí, mira, por aquí. Ay, más blanda, trae esto para acá. Ay, a ver, aquí, aquí, no hay nada, aquí tampoco está. Seguro que se ha asustado al verme tan agresiva y se ha mudado de piso. Ya entiendo. Me debes una. ¿Una de qué? De que te he salvado la vida de un arácnido furioso y venenoso. Seguro que el arácnido furioso y tú sois amigas y os habéis puesto de acuerdo para quitarme el sitio. Pero qué retorcidos sois los hombres. Ay. ¿Qué te pasa? ¿Ya estás otra vez con el síndrome de Paca? ¿Qué influencia tienes tú sobre el mancuernas? ¿Todavía estás con eso? Es que primero le dijiste a Paca y luego a mí que me estaba salvando el culo. Porque es verdad. ¿Y eso quién te lo ha dicho? ¿Rubén? ¿Que se cree capaz de que me deje sodomizar? Es una forma de hablar, no me estaba refiriendo al acto físico. Pues menos mal, porque ya me estaba imaginando a ti y al cerdo ese hablando de mi culo. Me refería a que si amenazásemos a Paca todos con irnos, a lo mejor esta noche no te hubiese forzado a pagar todo ese dinero al contado y de golpe. ¿Tú crees que si le dices a Almazas que te vas a ir de la habitación, él va a dejar la suya? Pues no sé, a lo mejor. Normalmente cuando se juntan varias personas y se van a vivir en una casa más grande, aunque es más cara, a la larga resulta más rentable. Ah. ¿Y por qué no nos vamos tú y yo de aquí sin decirle nada a nadie? Nos vamos unos días a casa de mi madre y seguro que nos sale algo más acorde a nuestra economía. Querrás decir a la mía que el único sueldo que hay es el mío. Pues eso se va a acabar mañana porque me pienso poner a trabajar de lo que sea. Pues muy bien, pregúntale a Fernando, que te asesora a buscar trabajo. Buenas noches, cariño. Qué pena de 25 euros tirados a la basura. Qué deterioro, joder. Entre que Paloma quiere meter ahora cambios en nuestra vida y que me gustan las películas de terror, o en la pila Mautismal me echaron lejía con Pacharán, o nací me asoca y mis padres no se dieron cuenta. Claro, que seguir viviendo con mi suegra y no tener seguro de vida, eso ya marca pistas. Ay, 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 no entres ahí, joder. No entres ahí que te escabechan, tonta. Diana, pero no te das cuenta que esa puerta se ve que se asesina de primeras. No hagas eso. Ay, Dios, va a salpicar la sangre y me va a llegar hasta aquí, ya verás. ¡Muere, farridillo! Lárgate de aquí antes de que sea demasiado tarde. No, no. ¿Qué dices, cagón? No entiende el idioma de los capullos. Lárgate de aquí o te abriré el corazón antes de que sea demasiado tarde. ¡No hagas nada, por favor! Que yo no tengo nada de valor, no me mates. Eso ya lo sé, gilipollas. ¿Qué te crees? ¿Que los criminales somos idiotas? ¡La que está forrada es mi suegra! ¿Sí? ¿Y tú cómo lo sabes? Porque su marido es un pringao y le lleva asisando dinero desde que era el novio. Entonces la matarás tú y me traerás el dinero. ¡No, por favor! Si yo no lo puedo, soy incapaz de matar nada. Si cuando llegan las navidades hay que matar un pavo, intento hacerlo de un susto. Y si no funciona, pasa a formar parte de la familia. ¡Qué vergüenza! Pues tú vas a ser mi pavo de estas navidades. ¡No, no, por favor! ¡No, no me mates, que tengo mujer y tres hijos pequeños que se van a quedar huerfanitos! Serás falso, pero si no tienes trabajo, ¿cómo vas a mantener a tres hijos? ¿Cómo no les des el pecho? ¡Paca, eres tú! ¡Me cago en la madre que me parió hasta el punto de que me dieron el infarto de mi ocardio! ¡Joder! Pues la próxima vez que te dé de verdad, porque casi me da un mareo de calor. ¡Bruja maldita y retorcida! Te voy a denunciar, te voy a denunciar por asesinato frustrado. ¿A quién único frustrado eres tú? ¿Tú crees que si yo quiero matarte le clavo el cuchillo al sofá? Pues no me extrañaría. Yo fui pentacampeona de tiro al pardillo en mi pueblo. O sea, que tú querías que pareciera un accidente. Pero si era una broma, tontao. ¡Joder, con la broma! Y casi me estalla el corazón. Había que verte la cara. No me mates, por favor, que tengo 117 hijos y 37 sobrinos. ¿Y qué querías, eh? ¿Qué querías? Venir así con esa careta de noche a oscuras y con el cuerpo de cuasimodo. Joder, que casi no te ha hecho falta para matarme ni el cuchillo. Y eso que era de verdad. Pues claro. Con este, decapito yo los pavos de Navidad. Joder, qué noche. Yo que tú, dormiría siempre con un ojo abierto. ¿Uno? Si quieres sobrevivir, por lo menos, te estoy vigilando. ¿Pero qué te he hecho yo a ti? Existir. Casarte con mi hija y no pagar la habitación. Viéndote y oyéndote, uno se explica por qué existe la poesía. ¿Tú has visto la película de Psicosis? Sí, tres veces. Es de terror, una de mis favoritas. Pues cuídate de la ducha. Eso díselo a tu hija, que me quiere perennemente en remojo. Eso es por el olor a tufo, cacho guarro. El ojo de tu conciencia te vigila. Sí, claro, no te jodas. ¡Ah! Dios mío, Dios mío, se está volviendo loca. Ya a estas edades ya no les meten en la cárcel. ¡Mamá! ¡Paloma! 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 ¿No ves? ¡Paloma! ¡Paloma! Oye, que yo también podría mosquearme. ¿Tú por qué? Pues no sé, dándome por pensar que ya no te gusto, por ejemplo. ¿Qué dices? Pero con locura. O que has tenido otra relación y ya no das para dos. Es decir, gilipolleces. Es que soy muy aprensivo y todavía no me ha quedado claro si es que estás totalmente zumbado o me quería gastar una broma. No, Gemma. No pasa nada. Mi función como macho dominante y fecundante ha fallado. Ya no soy un hombre. No, eres un chimpancé. Te quiero por lo dulce y lo femenina que eres. Señor, cuando acojas en tu seno al compañero Benito, dile al papa y recuérdale que él haga santo, virgen y mártir. Hablábamos de tu gatillazo, no de mis tíos. Ay, y ahora me quieres hundir en la miseria. Para nada, llevo toda la noche diciéndote que no te preocupes, que es normal. Así es que ya no sé a dónde mirar, coño, para con la niña del exorcista. Yo cocino de maravilla, pero al cambiar la sal por los polvos de las cucarachas, todavía no le he cogido el punto. Claro, coño, por eso se me quedaba la boca seca y tenía retortijones. ¡Eres una yernicida! Se va a enterar la vieja hiena quien ríe el último ríe mejor. ¡Abandona este cuerpo! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡Sal de aquí y abandonas la casa! ¡Solicía, socorro! ¡Que alguien me ayude! Ay, pata, cada día está peor, chico. Habla con Dios y quiere que me vaya con él. En mi caso le había pedido a un cuchillo jamonero y casi me separa la cabeza del tronco. Paloma tiene un amante. Sí, hombre, no lo hace conmigo, lo va a hacer con otro. Precisamente por eso, soplagaitas. Hay muchas formas de satisfacer a las mujeres sin necesidad del coito. Fernando, ¿qué te pasa? Oye, ¿por qué está tan ties y tan catatónico? Oye, ¿y esa bandeja tan elegante y tan atractiva de quién te la ha regalado? Santiago asegura que solo ha ganado 25 millones con Torrente Cuatro y la he contratado como mayordomo. ¡Mi vida! Es que me ha dado un suto que creí que te estaban muriendo. Joder, y me das una hostia que casi me arranca la cabeza. ¿Para qué? ¿Para rematarme? No te paranoyes, ¿quieres? Gemma, ¿y si tengo una castración psicológica? No te paranoyes, no te paranoyes.